Porque leyó en su tierra que Caracas era prolija en fieros animales. Una ametralladora en la maleta de Trípoli se trajo un inmigrante. Por si las moscas era su consigna, DDT, la inscripción de su estandarte. Y aunque se enoje más de un compatriota por darle la razón al inmigrante, mi modesta opinión es que la culpa la tenemos nosotros y más nadie. Y si queréis las pruebas, juzgad por estas joyas del lenguaje. A fulano de tal lo cogió el toro. A mi casa no van sino chivatos. Yo tengo un hermanito que es un tigre. Regálame una locha, mi caballo. La mujer de Mengano es una zorra y él un pájaro bravo. Antenoche fui al cine con el mono, con el chivo capote y con el gato. ¿Quién es aquel que va con las pollitas? No sé, yo no conozco ese pescado. ¡Qué ratón tan terrible el que yo tengo! ¡Qué pava tan feroz tiene fulano! ¿Quieres un samurito? Vamos hasta la esquina del venado. Anoche te encontré con esa perra. ¡Tú no eres sino un perro desgraciado! Y es bueno que termine antes que algún lector malhumorado salga diciendo ¡Miren pues al burro! Dándole la razón a un italiano.